del cielo por aristóteles 6 libro primero capítulo 6 es imposible que exista un cuerpo infinito continúa tampoco lo que se aleja del centro ni lo que tiende hacia el centro puede ser infinito consta en efecto que las traslaciones que llevan hacia arriba y hacia abajo son contrarias y las traslaciones contrarias tienden a lugares contrarios si uno de los contrarios es definido también lo es el otro también el centro está definido pues de donde quiera se mueve un sujeto hacia el centro y hacia abajo no es posible que se mueva más allá del mismo centro por tanto si el punto central está definido es necesario que también esté definido el punto más alto y si los lugares están definidos y son finitos también los cuerpos serán finitos además si el lugar superior y el lugar inferior están definidos es también necesario que estén definidos los lugares intermedios entre ambos pues de no estar definido habría un movimiento infinito lo cual demostramos ya anteriormente que era imposible luego el lugar intermedio está definido y en consecuencia también está definido el cuerpo que haya en él o puede haber en él ahora bien puede estar en él el cuerpo que he llevado hacia arriba o hacia abajo pues el uno puede moverse hacia el centro y el otro alejarse del centro por su propia naturaleza de ello se deduce con evidencia que no cabe en la noción lógica de las cosas la existencia de un ser infinito o un cuerpo infinito y además si no hay un peso infinito tampoco ninguno de estos cuerpos puede ser infinito pues el peso de un cuerpo infinito debe necesariamente ser también el infinito la misma forma de razonar habría que aplicar al caso de un cuerpo ligero al existir en efecto una pesadez infinita existe también una ligereza infinita si es infinito el cuerpo que sobre nada a todas las cosas esto se puede ver con claridad por lo que va a seguir sea en efecto un cuerpo finito y tomemos un cuerpo infinito a b cuyo peso sea c restemos del infinito una magnitud finita bd cuyo peso sea e lógicamente el peso e será menor que el peso c pues sin lugar a dudas es inferior el peso de una magnitud inferior y hagamos que el peso menor mida el peso mayor repitiéndolo un número determinado de veces así pues la proporción que guarda el peso menor respecto del peso mayor es la que guarda también la magnitud bd respecto de la magnitud bf es posible en efecto restarle a la magnitud infinita una cantidad cualquiera por tanto si los pesos guardan respecto de las magnitudes una relación proporcional y un peso menor corresponde a una menor magnitud también el peso mayor corresponderá a una magnitud mayor si además a un cuerpo mayor le corresponde un peso mayor el peso del cuerpo gb será mayor que el peso del cuerpo fb con lo cual el peso del cuerpo finito será mayor que el del cuerpo infinito y sería el mismo peso de magnitudes desiguales pues es evidente que el infinito y el finito son magnitudes desiguales no importa en absoluto que los mismos pesos sean conmensurables o inconmensurables en efecto la forma lógica de plantear la cuestión será la misma en el caso de ser inconmensurables por ejemplo si el peso e al haber medido en tres repeticiones al c lo supera en algo pues si se toman en su totalidad tres magnitudes bd su peso será mayor que el peso c con lo cual se vendrá a parar a la misma imposibilidad además es posible que se tomen los pesos conmensurables no importa en efecto que se comience por el peso o por la magnitud por ejemplo si se toma el peso e conmensurable respecto del peso c y se resta desde el comienzo de c la magnitud que representa el peso e es decir bd y que luego se resta otra magnitud bf respecto de la cual la magnitud bd guarda la misma proporción que hay entre el peso de la una y el peso de la otra es posible sacar de ella una cantidad cualquiera si la magnitud es infinita en efecto consideramos estas cosas tanto las magnitudes como los pesos serán sin duda conmensurables entre sí tampoco importa nada para la demostración que la magnitud sea de peso semejante o de peso de semejante pues será siempre posible tomar en consideración pesos de igual cuantía que el de la magnitud bd añadiendo al infinito o restando de él cualquier cantidad así pues es evidente por lo que dijimos que el peso de un cuerpo infinito no es finito deberá ser por tanto infinito pero si esto no es posible tampoco puede existir un cuerpo infinito ahora bien de todo esto se puede deducir que no puede existir un peso infinito pues si un peso de determinada cuantía recorre un determinado espacio o magnitud en un tiempo determinado un peso de tanta cuantía o más lo puede recorrer en menos tiempo y los tiempos estarán en una proporción inversa a la que guardan los pesos por ejemplo si un peso mitad se mueve en un determinado tiempo un peso doble se mueve en un tiempo mitad de aquel además todo cuerpo finito recorre un espacio finito en un tiempo finito con lo cual al ser hacer esto así es preciso que de existir un cuerpo infinito el mismo se mueva y no se mueva es en efecto necesario que se mueva en cuanto hay en él una cantidad igual a una cantidad finita y además es a su vez necesario que no se mueva por cuanto sería preciso que se moviera en proporción de la cantidad en que excede a la cantidad finita dicha y de manera contraria es decir cuanto mayor en tanto cuanto mayor en tanto menor tiempo ahora bien entre el finito y el infinito no hay proporción alguna mientras que si la hay entre un tiempo menor y un tiempo mayor finito y la proporción estará siempre en un tiempo menor además no existe el mínimo y aunque existiera no habría en ello ninguna utilidad pues se tomaría en consideración algún ser finito determinado en la misma proporción en que está en que está lo infinito respecto de otro ser mayor de manera que en un tiempo igual y por un mismo o igual espacio se moverían lo infinito y lo finito ahora bien esto es imposible antes es necesario que si el infinito se mueve en un tiempo cuan grande se quiera pero finito con todo también se mueva otro peso finito en el mismo tiempo a través de un espacio finito es por tanto imposible que exista un peso infinito y asimismo una ligereza infinita y por consiguiente no cabe entre las cosas reales la existencia de cuerpos que tengan un peso o una ligereza infinitos en consecuencia es evidente que no existe un cuerpo infinito tanto si lo estudiamos de esta manera por razones particulares como si lo examinamos de una manera universal no tan sólo por las nociones que hemos explicado en nuestros tratados sobre los principios allí en efecto hemos decidido ya que había que pensar en general del infinito en primer lugar y luego de cómo existía y de cómo no existía sino también con un método distinto luego de esto hemos de examinar si aunque el universo no sea un cuerpo infinito es sin embargo tan grande que existan varios cielos pues quizá alguien podría plantearse la dificultad de que nada impide que de la manera que está constituida este mundo que nos circunda existan igualmente algunos otros cielos en número si mayor que uno pero sin ser infinitos pero primero hablemos en general del infinito y 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